Y hola chicos y chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo de Watch Dogs, tenía ganas de grabarlo y de hacer tonterías, no hago muchas tonterías en este vídeo creo, hago una misión y bueno, ya lo veréis, y hostia, que guarra la gente de Chicago tío, estoy viendo latas y refrescos y basura por todos los sitios, siempre, 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 es que lo siempre, madre mía, oye que aún no hemos cogido ningún barco, aún no hemos hecho un vídeo con barco, a ver si en el próximo hacemos un vídeo con barcos, bueno, os dejo con el vídeo. Uy, vale, que estaba puesto esto, coño, bájalo Vamos a ver ¡Ay! Un perrito Coño, que se ha perdido un perro Vamos a ver, vale, vamos a buscar al perro ¿Pero dónde estará el perrito? Pobrecito, coño Quita, que voy a buscar, quita, coño, que estoy buscando un perro Madre mía, la de fuego que hay ahí, chaval O sea, la de Polvo que hay ahí En busca del perro perdido ¿En serio? Mira Mira, 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 hostia O sea, aquí tiene una fiesta montada y todo Mira, aquí se puede beber Vale, un nivel, vamos a ver si le podemos pasar al primer nivel Bueno, ya veremos ¡Bú! Estoy tomareado Chaval, me he emborrachado Mira, 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 mira que velocidad estoy metiendo En cuanto vea que estoy en peligro, meto el nitro O sea, el foco, mira, 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 mira Qué maravilla, chaval Qué maravilla de juego Espérate, que aún hay más El coche se vuelca y todo Aún hay más Ahora hago así Y me meto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No rompo la papelera Vale Sigue roto la papelera Y me voy por aquí Fácil, fácil Y ahora Es muy fácil Algo así Mira, mira, hostia, perdón Vale, vale, tranquilos No pasa nada Se me ha ido el foco De Matrix El coche está como nuevo ¿Veis? El coche está muy nuevo ¿Veis? Tío, dejarme pasar Estoy conduciendo Qué fácil Qué fácil conducir sin mirar, ¿no? A ver, me estoy equivocando de calle Por aquí Mierda Joder, se me ha apagado hasta el colchito Míralo Venga, vamos Vale Joder, tío, no sé ni jugar Tío, llevo cuatro días sin jugar el juego Venga, vamos Vale, chicos La misión es muy sencilla Sobrevivir No, es broma La misión es muy sencilla Es Te siento, chaval Joder, tío Es Ir a este sitio Y hacer lo nuestro Porque hay enemigos Así que hay que destruirlos Vamos para allá Ahí, 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 ahí Qué guapo está el juego, chaval Demasiada música está saliendo Aún me salta el copyright Guau Ahí, ahí, dale, 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 dale Guau Sin accidente, chaval Chaval, tío Si mi coche va a explotar ya ¿Cómo tengo el coche, chaval? Sale más humo que un fallas Madre mía Tío, me explota el coche Me explota el coche Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Que estoy hasta Acabo hasta de grindar y todo, chaval Como si fuera skate Vale, chicos, estamos llegando A nuestro objetivo Lo que yo quería es llegar aquí A nuestro objetivo Con el coche nuevo Nos ha salido muy bien, pero Y ahora vamos a aparcarlo Para disimular el coche Para camuflarlo Con los otros coches Apagamos el motor Despacito Y salimos Con estilo Con mucho estilo El coche está bastante Vale, el coche no tiene ni motor De acuerdo, no pasa nada Vamos Y ahora hemos llegado A nuestro objetivo Vale, vale Sencillo Vamos por aquí Sin que nos vea nadie Oye, esto está guapísimo Esto es un parque, tío Nunca lo había visto Mira Mira, mira, mira ¿A qué están jugando? Mira, mira, qué guapo Yo también quiero jugar, eh Venga, me pongo en medio Dame la pelota Dame Dame, dámela Ay, perdón, tío Se le ha caído hasta la raqueta al suelo Vamos a jugar acá Hostia, esto es un camping, chaval Ah, pues, esto es épico, eh Madre mía ¿Cuánto bici hay aquí? Van por aquí Y la gente pescando Vamos, chavales Te voy a ir hacia allá Venga, va Vamos Hay que conectarse a la red Sí, hay que conectarse, chaval Sin que nos descubran El guardia ese de ahí Aunque parezca que es complicado Es sencillo Me cargo el guardia de ahí Sigilosamente, por supuesto Me lo cargo muy sigilosamente Vale, me lo cargo En toda la cabeza Y nos escondemos Distraer No, no tengo ganas de distraerse Así que vamos a hacer una cosa Vale, explotar, no Distraer y explotar No te pongas nervioso Se tiene que poder desactivar Piensa, coño Piensa No puedes Revisad el equipo Los explosivos Poden estar defectuosos Pega, ¿sabes lo que te digo? Espero que no fuera lo que creo que... Vamos a meter hostias a base de bien, chaval Me lo voy a cargar a todos Empezamos Uno Dos Tío, que asco de retroceso Parece tuntos Aún no... Toma, fuera Pues listo A ver Vale Tío, no me gusta esta arma Vamos a cambiarnos de arma Que esta arma no me gusta nada A ver si está mejor Desde luego que es más épica Vamos por aquí Están llamando Tío, siempre tienen que llamar a... ¡Necesitamos ayuda! ¡Voy! ¡Venga a un dios, tío! Mira que nos matan, ¿eh? Es que nos matan ¿Pero qué me está disparando? ¡Qué gracioso de turno, tío! Me cago en sus muertos ¡Los están dando! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Eres muy gracioso! Mira, otro más gracioso, tío ¡Tiene el mortage! ¡Fuera, ya! Ya está, ya tenemos la línea... Pero tú que te vas a disponer ¡Fuera! 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 ¡Fuera ahí! ¿Qué más? Yo creo que ya está todo hecho Madre mía ¡Qué bueno estoy jugando, chaval! Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¿Vale? A mí me gusta mucho grabarlos Subirlos y editarlos Así que si... Con que le guste una sola persona Ya me... ¡Hostia! ¡Un código de esos! ¡Mira, mira! ¡Un código de esos que hay que desbloquear! ¡Coño! ¡Vamos a desbloquearlo! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, lo que estaba diciendo Que... Que a mí Con que a una persona le guste Ya, pues... ¡Contento, ¿sabes? Y nada Mmm... Hasta el vídeo de mañana ¡Chao, chao! ¡Coño, cóndete el arma! ¡La mañana viene la policía! ¡Vale, vale, vale! ¡No me digas que esto lo podemos hacer! ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! ¡Tos los chupajes están por abajo, chaval! ¡Buah! ¡No llego! ¡Ah, que no llego al agua, tío! ¡No llego, no llego al agua ni de coña, eh! ¡Es que no llego! ¡Madre mía! ¡No llego, tío! ¡Me he quedado atascado! ¡No llego! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero qué mierda de lancha! ¡Bueno, va! ¡Chaval! ¡Pero bájate, tío! ¡Bájate! ¡Chaval! Pero... Espérame, tío No me... Ese no me espera, tío Ni de coña ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? Si estoy a dos kilómetros y medio ¿De dónde tenía que estar? Bueno, pues nada ¡Séptica! ¡Chaval! Gracias.